El Cachorro Ando en modo Caribe Habrán cancha para el niño Mi hija tira un guiño Te llevo pa'l barrio a puro sentir cariño Márqueme pa'l cel, dígame toda la tranza Allá por donde vivo la fiesta se arma en Carranza A mí no me falta nada, bueno clases de danza Y no barrerlo siempre, ¿qué pasa o de lanza? Déjame el tintero, diles que voy primero Hoy ando generoso, pide ese polvo parcero Cuero, hoy me está besando la que quiero Y aunque no me quiere, me andaba comiendo entero Ando modo playero, mueve tu trasero Y quítame lo helado, mija, que nos dejó enero Suena sabor calibre, solo fuma y vive Que la vibra que manda es la misma que recibe Saludos pa' los pibes, un gallo en Argentina Y otro pa' Ecuador cuando me suenen por la esquina Hoy nadie me aguanta el paso Vine a celebrar, vamos a acabar borracho Vine pa' fumar y bailar y tomar Pa' beber y pa' rumbear y billetes gastar Bailala, siéntela, con ritmo pa' gozar Bailala, bailala, bailala Vira mi ritmo para gozar Bailala, siéntela, con ritmo pa' gozar Bailala, bailala, bailala Dicen que estamos de vuelta, o eso se rumora Mis homies fuma y fuma y se sienten locomotoras Ni se fijan la hora, puro que es de cora No ocupo contraseña, vivo libre sin señora Y ah, ando viviendo de fiesta el fin Pura morra de los mochis y otra que de Medellín Clean, dame viada que solo me crezco Sé que me siento mago, los lunes desaparezco El clima se puso fresco, noche de fogata Hoy que nos brille todo, la vida que bien me trata Guayabera y arrapa, hoy tire la corbata Les traje pura tush pa' que nadie fume pata Saben de qué se trata la vida y sus placeres Playa, cerveza, porritos, mujeres Vives, mueres, cumple tus deberes Que viva mi México, primo, pa' que se entere Hoy nadie me aguanta el paso Vine a celebrar, vamos a acabar borracho Vine pa' fumar y bailar y tomar Arrumbear y billetes gastar Bailala, siéntela Con ritmo pa' gozar Bailala, bailala Espérame ritmo para gozar Bailala, siéntela Con ritmo pa' gozar Bailala, bailala Bailala Bailala, bailala Bazuca y cuerno de chivo Venían en su hogar blindada Bailala 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 Bailala